Jesucristo, gracias por el vídeo de hoy. Te quiero, nene, ¡coño! ¡Funado, hijo! ¡Vamos, funado! ¡Vamos, funado, hijo! ¡Mira el tupe que lleva funado! ¡Venga, me voy a ir por todo lo alto, me voy a ir! ¡Que te vaya, que te vea Bill Gates! ¡Venga, que te vea Bill Gates, crook! ¡Otra vez! Venga, esta hay que ganarla. Esta hay que ganarla. Por favor, ¿eh? Este hay que ganarla. ¡Vamos! ¡Concentración! Esta se tiene que poder. Calma. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Bueno. ¿Qué ha pasado? ¡Dejadme a jugar! Ya no debes de jugar. ¿Qué pasó, Mangel? Miquel Angelo, exprésate. ¿Mangel? 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 Mangel, que es el micro moteado. Ah, me está moteado. Ahora, estaba. El último que he visto fue una bot, ¿vale? Me he encontrado un cadáver en los de la... No sé cómo se llama eso, pero... No sé cómo se llama, de verdad. No soy yo. Si queréis echarme, echarme de abismo. Pero vamos a ver, no sé cómo se llama el que no mordino. ¡Milícate! O sea, hemos dicho nada más. Es que te diga, me he encontrado un cadáver y lo he reportado, punto. Vamos a ver. Vamos a ver, Mangel. Estaba contigo, fue una bot. Estaba contigo, ¿qué sí? Te veo, te veo muy nervioso. O sea, va a querer una, ¿oíste? Pero, 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 ¿qué más que la... ¿Va a querer ir? Si me queréis irse, va a decir. No, que nadie lo va a echar porque se nota que no ha sido él. Es que se nota. Me he encontrado el cadáver, solo he hecho... ¿Vale a la primera misión que había hecho? No, fue una bot, pero seguramente no sea él. Estaba... No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Cómo que correcto? Correctísimo. A ver, es que... ¿Y dónde estabas más o menos? Yo lo tengo claro. Ah, estaba en el centro. En el centro, centro o este, centro o este. Si que nos llevo, ¿dónde estaba el sitio? ¿Me habéis visto? Creo que era de electricidad, ¿eh? Creo que era de electricidad. Así sí, de verdad. Tengo que era de electricidad. ¡Hijos de puta! ¿Me habéis votado? Pero no he visto a nadie. ¡No, no he visto a nadie! Yo me he equivocado. A ver cómo me han votado. ¿Ves? ¿Ves? Lo sabía. Yo he esquipeado, yo he esquipeado. Yo he incorrecto, tío. La gente ya no... Ya no reportó más, tío. Qué miedo, tío. Antes de reportar tengo que saber dónde es bien. ¡Bienísimos! Está muy jodido, tío. Van como mucho en grupo hoy. Son como los... Nada. Aquí si matara, se sabe que he sido yo. Pero vamos. Tampoco. Sitio en el que tampoco puedo. Qué buena puta. A ver en la electricidad qué tal está la cosa. Aquí me ha visto DJ Mario. Aquí solo falta mi abuela. Esto es increíble, tío. No me jodas. Cómo está todo, tío. Es que de verdad, cómo está todo, tío. No, cojones. Nada. Es que si matara una gota ahora, se sabría que soy yo. Increíble lo mal que está esto. Y Perchita ahora me ha visto entrar. ¿Qué coño ha pasado? Vale, me he encontrado el cuerpo de Sara en la parte... En la parte del... Nos da igual. Nos da igual. Aurelio. Has matado tú a Sara. No, no, no. ¿Aurelio? ¿Por qué? No está de electricidad, ¿no, Aurelio? Perchita, yo estaba en electricidad, ¿eh? No, no, no. ¿Había alguien? ¿Había alguien? Yo entra y salió. Yo entra y salió. Axofer, Lolito y tú, ¿no? Yo me acabo de... Vale, pero es una gota que acaba de salir de un ventilador de triste. ¡Jajaja! 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 ¡Venga, Funagot, el polilla! ¡El polilla! ¡Un agot, el polilla! ¿Quién ha sido? ¡Era Funagot! Entonces era el de antes, electricidad. Estaba él, era él, era él, era él. Por cierto, lo de antes, donde me encontréis cadáver. Escucharme, que el cuerpo no estaba en electricidad, coño, que estaba en la derecha. De igual, el anterior, el anterior, el anterior muerto, el anterior muerto me lo encontré en electricidad. Y el último que me encontré fue a Funagot. Ahí lo dejo. Entra de pura, hombre. No quiero acusar a nadie. Y me ha parecido verlo salir del agujero ese. Sí, te ha parecido de nadie. Sí, sí, te ha parecido. Y Aurelio dice que no había nadie. Estaba hasta ahí, ha salido del agujero. A mí, fíjate, fíjate, a mí no me ha parecido, me ha parecido la Virgen. ¿Y sabes qué me ha dicho la Virgen? Que era yo, ¿no? Me ha dicho que yo caigo ahora, pero tú eres el siguiente. Si caigo yo y soy inocente, votadle. A lo mejor no soy yo. Y no lo voy a hacer mañana. Pues que me voten, lo siento, te pediré disculpas, pero yo te he visto salir. Disculpas los cojones. ¡Vota, Momon! Dejáis de apagar la luz. ¡Deja de votarla siempre a mí! Pero si apagan la luz, irá a encenderla alguna vez, tío. Tengo dudas ahora, tengo dudas ahora. Tengo dudas ahora, pero… Yo también, tal como he hablado, tengo dudas. ¡No! ¡Hostia! ¡Qué bestia! ¡Me distrito la pantalla! ¡Echita! 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 Aquí me puedo tirar rato porque es una prueba en la que se tarda un cojón. ¿Lo mato? ¿Lo mato o no? … ¡Ande va! ¡O 옆ue! ¡Me hace una cosa! ¡Echita! ¡Me UPES, ACH arcitas! ¡¿Quién ha muerto?! ¡Ande va, mi niña! yo estaba contigo y de mario ha entrado ha visto que estamos los dos pensaba que solo y se ha ido eso no está que ha reportado en el cuerpo vale dónde estabais mi niña de estabas está arriba de la puerta esperando para que viniese alguien porque solamente me quedó una misión y es la del escáner por digo voy a esperar que cruce a alguien vengan conmigo y así me ve simplemente yo estaba en las hojas abajo cerca de que se ha acabado con funagot os prometo juro por lo que queráis que no soy el cuerpo estaba el reactor a ver es casualidad que lo hayas encontrado pero pero yo ya no me fío de nadie es que hoy ya lo he visto todo no tengo ni puta idea funamos que digáis me da igual a nadie a nadie y se acabó pero aurelio 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 puto yo creo que no pero no me joda porque has dicho de correcto antes y me ha dicho lo de una voz como que funago no estaba dentro de electricidad tío había 14 personas en electricidad cabrón igual me equivocaron un color no votar si hacemos tareas ganamos doble bajadora y hemos perdido hostia dos votos que han ido para perchas y luego me atacas a mí pero no te he votado cabrón no soy aurelio vale por si no sabes que el chita no es pero chiquita no es segurísimo segurísimo así que son los otros son los otros y niña el otro tiene que empezar a matar dj mario y No, no, no. 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 No fumes porros, fúmate este baile, nene.